Ganamos con sudor Ganamos 77 pesos Por lo que hemos hecho Por nuestro esfuerzo Muchas gracias Así es como empieza una empresa Mi hermano cuánto tiempo lleva con la wea de hacer su restaurante culiado Lleva como 6 meses ¿Y si es que esta pata ha ganado? Ni una Ha pagado como durante 4 meses 300 lucas de riendo Y en este momento tiene como 1.200.000 de pérdidas ¿Y yo? ¿Sabes cuánto pata tengo? ¿Cuánto pata ha ganado? Yo ganaba 77 pesos Muy mejor que mi hermano ¿Con quién voy? No sé Yo tengo como 3 por... No, otro Wukong no Que paja Ay, me dio demasiada risa tu No, yo tengo que... No, otro Wukong no Wukong y Jax de nuevo Tengo 5 o 6 de win rate Ay, que pena Yo también Yo tengo menos O sea, yo también Pues llevo 4 partidas y una ganada Oye Yo con Ragnar Que es mi only No sé No sé, ahora ya sube Porque hoy Weón No bloqueamos nada Como de voto O algo así Ya, ¿con quién voy? Con el real nomás Para intentar ganar O voy con Chaya ¿Ya intento con Chaya? ¿No? Como queráis Cachemos que piquen Ya, sí Me convenciste Bueno, nuestro team está como el hoyo Elisandra también No, ahora a mí Elisandra me gusta Me gusta como campeón Ya, voy a mandar Otro Wukong no, por favor Estoy tomando papi Estoy demasiado feliz Ah, mi dios El conchito padre Me pegué con el vaso Vamos contra Luis Ahí sabe cuando me queden 10 segundos Para piquar Puta, Lucian es débil Contra puros campeones Que no uso Ya, voy a usar el real Te quedan 10 segundos Para piquar No, ya Voy a usar el real Está todo decidido ¿Con qué skin ahora? Ya no puede ser el... Sí, que chetizo casa ¿Quién? Buena Puta, pero se puso otra hueá Como la tuna Ya, eh... Nah, pero igual sirve ese campeón Sí, ya Así que a veces A5, bueno Oye, pues conchito madre Ya no puede ser el... El de Arcadia Ni el guardián a este largo Yo quiero a Rakan Sí, que tí Me da lo mismo Sí Me gusta tu Rakan Confío en él Pues tengo que subir El WinRex Es mi campeón favorito Oye, ya Con qué hueá voy Con... TPA Ok O el de Nottingham Es bonito Elige tú Tú estás en el Mandora Nottingham Ya Déjame pillarlo Oye, cuando pasáis mucho Skins rápidos Que ahora cagás Ya, ahí está Nottingham Oye, la skin de Malfight La hueá es horrenda La... La Lissandra tiene... La cilantro La Lissandra tiene una skin bonita Ay, la mal faitea asquerosa La Lissandra la tiene el Benja Es bien bonita De hecho es muy bonita Qué paja Lissandra, güey Cuando camina hace como una hueá en el piso Terrible bonita, güey Sí, la Lissandra es pa' qué Concha tú Uy, güey Casi de vuelta Papa arriba de mi teclado Güey, me hubiera cortado un coco Aquí en vivo Qué cosa Casi de vuelta una papa Sí Imagínate el desastre Qué Qué te queda más cómodo Pa' ir mañana Ah Cuáles son las opciones Como qué tipo de cosas Quería hacer No sé Ir a A ver Cosa No sé Después lo hablamos por bolsa Estamos en stream Y tenemos que enfocarnos Enfocarnos en que esta cosa sea deprimente Y ganar Sí Puta Cada día que pasa Sin querer me abro más El hoyo de mi De mi buzo, güey Yo ya tengo El hoyo El hoyo que tenés en el culo Cada día más me abro sin querer el hoyo No sé cómo Sí Es que los lápices, güey Los lápices ¿Quién es su suporte? Fresh Fresh A mí Lucian nunca me ha gustado tanto Igual me Siento que puedo cagarme con Lucian Pero en verdad A mí no me gusta Lucian O sea, es buena, güey Yo tengo ese mismo skin de Lucian Creo que nunca me he visto usando Lucian, güey Sí, sí lo he hecho, güey Mentira Me he visto con todos los ACs del planeta En verdad Me he visto con Lucian Pero esa güey no la uso hace milenios Y me he visto con ese skin Igual le ponía ese skin Me gusta De bien barato Creo Me gustan los disparos de ese skin Yo soy el disparo ¿Qué andes mirando con esta cana de Israel, maricón culiado? ¿Qué? Rakan, mira cómo mira Israel Como la hace ojito Te sabe un brazo de la espalda baja, güey Sí Hoy, güey, güey, la película de los gay hoy día La verdad es que era Mucho mejor de lo que podía esperar De una película de anime sobre gays, güey Pero seguía sin ser tan buena Pero artísticamente era bonita Los fondos eran como acuarelas Acuarelas bonitas Pero güey, güey Pero güey, güey No digáis, güey ¿Acuarelas? Sí Perdón Hoy tenemos que ganar, güey No, sea más verdad Tenemos que llegar a platino Cachai, creo que este es mi primer streaming En el que Herrera no se ha aparecido Y no creo que se aparezca Ahora es cuando se mete Sale en el chat No, está durmiendo Sí Le siguen para la universidad, güey Vamos a ganar, güey Sí, vamos a ganar No veo por qué no ¿Está bien esa runa para malfight? Sí Sí, sí, es la mejor Ah, ya Porque estaba hablando de ganar Y dije, a ver, voy a mirar Qué runas de mierda tenemos cuesta Pero si tú dices que está bien No, de hecho Lo otro, güey, este El Thresh La tiene con el pico El buggy también No, por la del Thresh está bien ¿O no? Sí No, pues esa es de Para top Pero bueno La es support ¿Cuál sucede support? La La que explota al lado Esa de top Esa es para rar bien Ah, no sé Qué bonita mi skin, güey Casi al nivel de la tuya Casi Es bonita esa skin Puta Mira el Warwick culiao Ya nos descalificó, güey Sí ¿A dónde La viste? Listo Oye, ¿a dónde que ese real no mete daño al principio? O sea, bueno, es mentira O sea, esa real mentira Se pega fuerte al principio Puede que sea más de ley, pero pega Chucha Pere, pepe, pepe El real es de El real es como el mejor ADC ahora, güey Siempre lo ha sido, güey En mi corazón Sal de ahí, güey, güey Te da más cara No, corre Bueno, bueno ¿Por qué me saltó una, güey, a mí, güey? Porque si se mete al pasto Salta Puta, no van a sacar la chucha, güey Pusieron un guarda acá Está guardeado Yo no tengo señales para que está guardeado Pero está guardeado ¿Qué hacemos, güey? Ah, igual se fue No, ya, vámonos Vámonos Yo no voy a hacer cargo esta, güey Puta, Luciano ¿Tú veas que se pones negro? Ah, están empezando en blue Mira, esa hueá está mal Según yo está bien, pero ya Confío más en ti que en mí mismo Así que ya Chucha, perdí un minion, güey Es que esa no sirve en la jungla Sí, es como el pico por favor Me empezó gancho, güey Sí, sé que empezó con el gancho Sí, lo vi Me empezó con el gancho, güey Ah, bien, gracias Para, para ¿Te gusta esa película? ¿Esa nación de qué película es? ¿De App? Ah, sí, me gusta Es bonito Buenas, ¿no? Según yo como que Hay añada a quien no le guste App Porque le sacamos la chucha al toque El Warwick se tragó sus palabras No, el que después va a salir mal el gank Que va a decir Es que Real no mete daño en él, güey Puta 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 Mira como no meto daño con Chetumare No alcanzó ni a flachar el culo Sí, qué guay, ¿por qué se murió tan violentamente ese señor? Lo mascó el Warwick, pero... Pero lo mascó para mis ganas, que da chuche Pero yo no flachó Yo escuché un flash, creo Pero quizás estoy... Puta, igual tengo sueños, así que en verdad no confíes tanto en mis palabras Pero... Puta, me va a perder al gordo con Chetumare Puta, la güey Puta, igual con sueños Un Luciano, ¿qué es un Luciano? ¿Un Luciano? Acá, 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 acá Bueno, te voy a matar No ¡Ah, me voy a matar un...! Ah, me morí Y gasté todo, que soy mono Pero ya, pico Por ahora va a worth esto, güey Y me alcanzó justo para la clima, así que bien Para, 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 para Para, para, para ¡Ah, mira, Warwick, güeyon! Está dejando la caga ese tipo Oye, necesito inyectarme alguna güey a la vena para no dormirme, güey Oye, este streaming se viene toda la noche Sí, yo me estoy inyectando, pap Oye, yo quizá mañana tengo clase ¿Por qué no? O sea, es que en la tarde No, es que no voy a ir Pero me da pena no ir No, es que Mañana se bota el paro Se bota si se sigue el paro Pero Hay gente que me ha dicho Que si sale No hay clases Al todo que ya no hay clases Nunca más hasta que se pare el paro Pero hay gente que me dice Que el paro empieza el día siguiente Entonces Yo sé que mañana si habría clase igual, ¿cachai? Pero yo ya no sé Y Y ya decidí no irnos Por lo más falto un día Me voy O quizá no falto Igual es a las 2 y media de la clase Quizá Quizá llevo O no, no, no voy Ah, no, no Igual no se los voy a ir Claro Pero Pero quizá se alarga Nos comimos unas pisitas Unos Sushi Unos Gohan Otro día fuimos a comer Gohan Con Con Herrera Y está bueno Hicieron una junta de streamers Sin mí No, no Fue que Fui a comprarle su regalo De cumpleaños de Herrera Al Al Costanera Y Y no encontramos su regalo En Costanera Así que nos fuimos caminando Hasta los leones Y En los leones Le encontramos su regalo Pero Nos dio el hambre Porque nos deparamos mucho Y ahí Y ahí Terminamos almorzando Gohan Chucha madre ¿Qué tenía que ver yo compañero? Puta la hueá Que paja Buena Puta que rico el Warwick Weón Nos va a carrear Uh 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 Y Y bueno La hueá es que podemos ir a comer Gohan Contigo Porque te informo Que era harto rico el Gohan Un vegetarianito Tenía hartas cositas Estaba bueno ¿Y cuándo fue el cumpleaños de? De Herrera En febrero Cuando te compré La misma semana que te compré el regalo a ti Se lo di a Herrera Me estáis molestando tú ¿Qué? ¿Hubo esto? Porfa mano Mal Puta El Malpite Está vendiendo la hueá Nosotros aquí haciendo todo bien Y el Malphite regalando nuestra partida Hola No me cago bien Tengo miedo Tengo miedo Hola Hola Chucha Puta Obviamente me va volando la Ah no me va volando la raza al far No me saca dos Bueno Con ulti los culiamos yo creo Chucha la hueá Soy como el pico Para farmear Y ir más con sueño Como puede ser Tanto Es casi como si estuviera Haciendo lo que era Te falta más de tu lápiz Por el hoy Solo O sea Estaba asumiendo que me falta Pero asumes bien esta vez No Puta la hueá Si soy como la tula ¿Me perdiste? Si Es que me pongo en el brazo Creo que está dentro Concha de tu madre No sé Farmer No puedo nomás Soy incapaz Nací sin mano ¿Sacaron ahí va el dragón? Si Si Igual Claro Da lo mismo Igual le sacamos la chucha J Igual me hubiera tirados Estaban bajos Oye señor Deje de pinkear Puta la hueá Santiago Por favor Proíbeme Jugar a DC No sé Tengo que jugar Solo puedo jugar Support No sé Farmer Pero si le hay ganando Ya pero weón Porque ese weón No sé que está haciendo Pero Se culieron Bueno Va 5-0 Yo confío No señor Por favor Ya este no Me llevé un gordo Me llevé un gordo Tú lo creí A mí me cuesta Y si mañana vamos a ver APA al cine Yo sí te creo ¿Sí? ¿Mañana vamos a ver APA al cine? APA APA al cine Y cantamos Paraparam Paraparam No sé viejo Me parece ¿Qué te parece? Me parece un poco excesivo No te gusta la idea Es de Troxidian Voy a guardiar ¿Esperate qué? Troxidian ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? Pingüino Mortal 3 Que miedo Ay Tengo un espadón Yo debería ir a base A comprar Una 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 Colosina Un Un nutrillo Unas Golosinas Chucha Madre Kiko No sé Farmear No sé Farmear No sé Farmear No sé Farmear Tiene dos kills El Trash Si Kiko te ha ganado ya Con la pura Kleptomasia 210 ¿Viste como me farmé ese? ¡Wah! Mira quien viene Papá ¿Qué? Ya has pasado A las 12 de la noche ¿Cierto? Esto ya vale Como un streaming De mañana Si Ah No Hijo de puta Destunéate tú Pero maldito Te odio Estamos yendo A toda la velocidad Que este juego Me lo permite No hago guard Hijo de puta Ese abuelo No Conche tu madre Cagué Ayuda Puta la wea Y la Lissandra Lissandra Me hago Trinidad Aguantelete Chucha ¿Qué se metió? ¿Qué? Se metió un wea Pero si no Ni siquiera está con el grupo Bueno Lo estaba como pensando No puede haber entrado nadie De qué estoy hablando ¿Senti algo? Pues quiero que si te calláis Y me dejáis como hablando solo Creo que me abandonáis Pero wea Igual voy 1-3-4 Y tú 0-0-5 Vamos Puta la wea Esto es como yo yo No No Lo cual era que era bueno Wea Era Puta Puta Que frasa jugada Wea ¿Están fijando a Lucian? Ah no Va a 0-3 Bien Está entera fijada A la Ari Puta Me voy a perder más fan Que la chucha Ven conmigo Santiago ¿Por qué quieren Añor a un Malphite Que no sirve de nada Te comenté Que la película De anime Que vimos La vimos Con su título En inglés Creo que Amerita ser comentada Esa He webeando ¿Qué hace He webeando Con mi skin De Lucian Mía Y solo Ya Pues conchito Madre Bueno ya Entre el Kennen Y la Y la Lucian Van a sacar La concha Esa es pura resistencia O sea El Kennen Va a D ¿Qué pasa? Saca la chucha Si Estoy teniendo Fav Como el pico Pero Le saco Fav Puta Es que puede ser Moque Si No tienes pa guardia No lo tengo Yo confiaba en el Warwick Pero se mando Una jugada Demasiado mala Y ahora Como que ya No se que pensar La Lissandra No bajó nunca Entonces es que fue culpa de ella No era Warwick El Warwick Trato de defender la torre Pero la Lissandra Se voló Caleta Están bajando Están bajando Están 4K Está ayudando al Malfa Y ni siquiera mataron al Kennen Están en el dragón De nuevo ¿Qué? Saquen esa hueá Por favor Ah, ya Igual Bueno ¿Cómo vas a analizar nuestra curia? ¿Cómo vas a morir ahora? Lo que ataca conmigo estoy perdiendo experiencia Chucha, puta la guay me perdía el gordo Yo soy como el pico Chucha, me perdía ese no Ah, no, no por aquí Puta los niños Uy, pero fue, no sé No sé cómo ocurrió Pero acá ¿Nos vamos? ¿Pero defienden a esta guay? Puta la guay No, ahora yo confío Si de poco esta guay está mejorando El Malphite mejor hubiera usado Wukong Pero por lo demás está mejorando Yo le dije, bueno, Wukong es lo tuyo Se te ve en la cara No, bueno, Malphite Yo sé que sí O él me va a quedar un poquito en base Me perdonará, suena Nos irá a morir la Lissandra, ¿cierto? Nos irá a morir Ah, bueno Arrasco La perdono Puta me voy a botar ni una torre Y ellos cuantan botado ya Dos, tres La de mí es la más baja Puta la guay Concha tu madre Pero por favor El Malphite c***o no sabe jugar Uy, qué pájaro Están volando la raja En objetivos Pero bueno, si enseñaría el Malphite Tico, vamos a botar Concha de tu madre Ulteate, concha de tu madre Ya, bueno Ya, bueno Lo están haciendo bien Avísame si tengo que tirar un ulti Uff, ya, bueno Uff Chucho el medio cabezazo. Si no si, el primer cabezazo del medio cabezazo. El que? Pepe me dice que se metió al streaming a comentar el chat y yo lo ignoraba, estaba enfurecido. Somos unos malos hosts. No estoy allí trabajando, no tengo tiempo para eso. Perdón, ah pago el computador. Mira el concho de su madre, yo quería hablar. ¿Me llegó Solario? Eh, no sé, si igual si. Callo, ¿qué no es streaming? Hora de guardarlo un rato, le envío mensajes por el chat, no me peje el matito, le envío mensajes por Twitch. Hay que saber el chat, como se han metido aquí en el chat. Apago el computador. Y le pongo Holy. Ya, si se puede ganar o si yo, yo voy 2-3, pero en verdad voy súper bien, si el 2-3 es porque si, no. El Lucian va mal, wey. Si. Se está buildeando bien mal. Esa es como la build antigua, las weas season 4. ¿Qué estamos haciendo acá todos en la jungla? Bueno Pepe, al menos hay pruebas en directo de que fuiste ignorado durante un rato, yo soy el culpable. Qué chico madre, que pegaste a esa señora. Estamos demasiado separados. Le harían medida a vos. ¿Tu vecino? Chucha. Tira una balé. Vamos al Kennen. Chucha, me saca 3 niveles, que weas señor. Bueno, huyo al menos. Señor OP, weas. Vamos a sacar el dragón. ¿Qué dragón es? Sí. De agua, weena. Buena, mejor. Vamos a sacarlo con maokai ahí, que la raja. Veo que sí, ween. Ellos van a ser varón, ween. No, tenemos que ver. Acabo de dar cuenta que tengo guardia ahí, si. No sé, yo no soy el que debería estar pusheando, pero debería ir a alguien a vos. ¿Toy yo a vos? Pero no tú, porque te... Es que, es que, es que, tienen que ir al guard, wey. Te necesitamos a ti, porque pegue ahí. Sí, yo pego. Eso es lo que hago. Como a ese. ¿Están muriéndose? Puta, no, pues no se mueran. Uy, que buena, wey. Pero mientras ustedes, ween allá, yo puedo pushear acá, wey. Sí, sí, están acá. Está la ARI muerta, así que, yo creo que... La ARI es como la que me da más miedo, porque tiene mucha... Bueno, ARI y KENEN, pero KENEN está ahí. Son los que pueden, como, pillarme y me sacan la chucha. Porque más que tienen mucha movilidad y me cuesta arrancar de ellos. Ahí sale en verdad por si hay algún ulti o algo así. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Sí? Sí. Ya. Está luchando acá, pero el Luciano le saco dos niveles. Vamos para allá todos. Sí, pero arranqué. Estoy bien. Voy a ir para comprarme la Manamune al toque. Ahí está. Te ve como el oio, ¿no? Na, da igual. Pura, no, ni es como el oio, sí. Se muere mejor tu... Es malandra. Como me pasó en... En Farmer Luis, effectivement. ¿Qué se quedó haciendo con esta rata? Bueno, sé qué tenemos que hacer, güey. O sea, pushar obviamente, pero... Yo voy contigo, hilo. Ya, por favor. Voy a guardar bien. Mira que vienen por acá. Sí, están acá, están en blue. Ya, pero... Vienen todos. ¿Pero botemos está bueno? No, pero vienen, vienen, vienen. Vienen a tres. No, el... El árbol se quedó, güey. No, también. Es que pushar es muy rápido, entonces. Sí, ya va. Cuando tira el gancho... Listo. Nos lo distraemos un poco. Sí, pero igual ya esa torre está... Está dos golpes, así que pico. Sí. Podríamos sacarle el cangrejo para tener visión. No, pero... Concha de tu madre, me agarraron. Puta, el Kennen, güey. Ya pico. Pero bien. Sí, debería salir bien para nosotros esta, güey. Ah... Nada, lo sé. Sí, no. Maten a ese one, por favor. No, ese one se va a morir, así que bueno. No. Ah, bueno. No, esta one va a salir mal, me tinca, güey. No. Ya, bueno, van a matar a ese one. Ya, sí. Ya, buena, 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 buena. Quizá van a matar a ese one. Qué asco, a 12-2, güey. Sí. 13. Diría yo. Ah, el Ari está botando todo. Ya, bueno. Pero eso va a morir, güey. No, ahora va a dejar de pushar, obvio. Ya, pero yo creo que bien, según yo esta bola gana, güey. O sea, mal fight. Yo es raro, güey, que voy negativo, pero no siento que vaya realmente tan mal, güey. Está acá, ¿o no? No creo. No, no hay mal, güey. Estáis pegando igual. Chucha, te echaste el niño. Oye, Rakan pega terrible fuerte, güey. Sí, y ahora ya tengo robo de vida, que igual es rico. Tú guardiaron. Sí, vamos a guardiar el varón, por favor. ¿Por qué me está sacando farm el negro, culión? Lo bueno es que el Dresh no cambia los trinkies. Eh, le saco farm el lucido. Verá que no muera. ¿Qué está peleando, güey? ¿Qué hizo la Alisandra, güey? O sea, bueno, mató a alguien, pero... Se tiró como contra la 4, güey. Sí, pero no es muy bueno. Te iba a este mismo tipo. Ah, ya saqué una mana, qué rico. Ahora empiezo a dañar de verdad, güey. Si alguien vaya a Defender Top. ¿Vamos nosotros a Defender Top? Están baqueando, están baqueando. Ah, bueno. Igual me da miedo esta, güey. Me tinca que nos van a sacar la chucha. No sé por qué lo vuelo. No sé qué es el Malphite. Como si fuera 7-0 el culo. Ayúdame. Voy. No sé por qué. ¿Dóna Baron? Sí. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Cuidado que pueden estar por ahí, güey. Está en el top, güey. Falta que votemos por top, no. Sí, estaría bueno. Sí, estaría bueno. Sí, estaría bueno. Pero ya han votado más que nosotros. Claro, de ellos en verdad, Lucian va como el pico. Si, el problema aquí es quién es. Sí. La ulti es bien... Unida. Otra vez de plata. Esa localeta. Una buena porción. Ulteja la, güey. Ah, chucha. Gastamos todo. La ulti a Rizano también es muy buena. Sí, sí. Si les han trabado... Mira, ¿veis lo bonitas que son sus patas, güey? Como... Sí. Esas güeyas que se mueven, es muy bonitas. Así que... ¿Votemos a esta güeya? ¿Para dónde va? Ah, hay gente defendiendo. Está bien. Vamos, vamos, vamos. Vaquemos. Chucha, el Malfare es como el hoyo. No, igual está defendiendo. Está haciéndonos perder tiempo. Lo único que sí no es cuida. El probaría hacerme la build es real... La de las dos lágrimas, güey. No, cuidado. Ahí está. Muy bien. Que me da miedo. Que todos te ponernos por acá. Puta, nos están botando todos, güey. Pero si hubiera una buena teamfight, le debíamos ganar, güey. Sí, pero nunca estamos juntos porque el malfight usted cuando está solo y hay tres güeyes contra él. Sí, pero nunca estamos juntos porque el malfight usted cuando está solo y hay tres güeyes contra él. El probaría no está FK, ¿cierto? Está esperando para tapar o algo así, ¿cierto? Dime por favor que sí. Sí, pero ya sale. Están todos acá, güey. Sí. Pero tampoco sé qué hacer. ¿Por qué mierda, güey? ¿Qué? Tenemos que juntarnos, si no vamos a perderlo. No está tan ganada. Ganada no está tan ganada. No. Concha. Nada. Oye. Cuantas veces que ahí sale el culeado. Mira el mono, puta el malfight el culeado, güey. ¿Está ladroleando? ¿gastaste la redención? ya bueno es que no fue tanto ¿vos ten ahí po wey? ¿que si? si ¿que tu defendi? no, que alguien venga pero es que ese 2 si ese guapik esta yendo pero porque el guapik vino wey ah bueno eso devolvió no se iba quedando ¿ya habrá hasta ahí nomás? de hecho yo iría a mí wey no, pero no solito por favor ya le voy a romper a esta wey más vlo es mi mensaje favorito de que mandaba esta wey la obtiene armadura así que me va a sacar este ney oye si rompemos el ward que tiene en nuestra base ¿que dragón es? agua si deberíamos sacarlo nosotros hay que tiene ward para el dragón acabo de gastarlo como un imbecil el mal fight no se que esta haciendo pero guap todo bien, no se esta haciendo rico dragón hay que ir a top hay que defender wey ¿quien va? ¿voy yo? ¿creen que va bien? ¿va que hago activo? no si si es que bueno hay que defender con urgencia sin un un él un Ahí Cuidado Por favor Sí, por favor Mira el mal fight Haciendo de la suya ¿Cuándo dan todo eso, weón? Es que hace No sé qué hacer, weón No, está muy raro esta partida Sí, pero hay que votar mil Yo creo que es el siguiente objetivo alcanzable Ya bueno Ya que estamos en nada Vamos a ir a comprar de nuevo No, no, no No, 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 no ¿Qué? No es el fuckuleado, en verdad está como trolleando Tienen que estar en varón, ¿dónde están, güey? ¿Me guardé ahí? Me estaba esperando en un bush, es como el único que les queda, güey. Qué bueno que el Warwick fue tanque, güey. Chetumadre. Me hubiera botado en la torre, o sea, hice que botara en la torre, por lo menos, güey. ¿Qué es el Malphite, güeyón? Chetumadre. Se comió un tiro completo del Luciano. Bueno, se murió. Puta, llevarla cagué, pero puta, boté en la torre, güey, que era lo que quería. Me va a hacer el varón. Puta, si sacan esta, güey. Yo tengo ulti, ¿confía ahí en mí? Quiero confiar en ti, güey. No, o sea, no. Ya bien quiero, pero no. Pero, güey, me vengas para acá. Por favor. Puta, yo estaba acá, güey, no pude. Pero bueno, perdieron el varón. O sea... No, en verdad no. Lo van a sacar de nuevo, no. Puta, la jugada que hubiera mala, güey. O sea... Chetumadre. Puta, la hueá, cagado. Puta, que paja, no para que entregaré la partida suya. Puta, que paja esta partida, culiao. Está ganada, güey. El Malphite no hace nada, güey. Ahora está pegando básico, güey. C***** de tu madre, güey. Ahora sí ganas el varón. No, pero ¿cuántas usan? ¿Entre 3? Puta, quizá. ¿Vamos a agachar nosotros? Ah, no tiene Spunkla. Podríamos hacerlo, güey. No, ya no. Mira el Warwick. No sé qué hace peleando, güey. No sé qué hace peleando, güey. No sé qué puede, güey. Puta, qué paja esta, güey. Es verdad esa, güey. Se fue un tiera, pero nunca está con nosotros. Pero si está trolleando, güey. Viste lo que hizo cuando el 5 estaba botándonos toda la base y él estaba farmeando un bot. Claramente está trolleando, güey. ¿Por qué no? No lo aceptamos, nomás, güey. El produción puede ir mal, pero ha farmeado en la puta madre, tío. Sí. Ahora sí, como que se ha dedicado a puro farmear. Bueno, si seguimos a Malphite Siempre vamos a estar juntos ¿Qué hizo, weón? Vamos a probarlo ¿Qué mierda hacemos, weón? Están en varón, ahora sí que siguen Sí, no habían alcanzado La chanestro, me explico con el que bura, ¿qué pasa? No vayan, weón Ah, buena Malphite, weón No, sale, weón, sí, ándate, ándate Weón eres tú y Malphite, ¿quién va a matar a alguien? Si no puedo salir, weón Ay, 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 weón, más derrotas y más derrotas y más derrotas, weón ¿Por qué estaba tan ganada? ¿Por qué estaba tan ganada? Vale, que jugar otra ¿Qué? Vale, que jugar otra Ay, ay, ay Puta, que paje, weón, estoy picado Sí, weón Voy a recordar ese, weón Sí, yo también negativamente intencional pero aquí me llevo una cemás cacha la banda por primera vez primera vez que hablan toda la web lo viste santiago me fue un culiado ya ya me salí y jugamos otra nomás y dejemos esto atrás ¿qué pasó? ¿te saliste? ¿qué? ¿te saliste? ya no sé cuántas derrotas creo que llevo como 5 derrotas y una victoria puta la web ya tenía como 79 LP y ahora tengo 8 puta es culpa mía no, es culpa de ese truco y ahora es culpa de eso no tan malinterpret seeker puta donde se está ya bro mira el lado positivo de nuestra serie de rós y oro va a durar cadeta. Voy a durar mucho. Puta y hijo de primero. Voy con el real nomás a cagar. ¿O querís cagar con alguno otro en específico? ¿Por alguna razón? Como queráis. ¿Pero con Faye en mi real o perdí la magia? ¿Suan Draven? Puta, me acabo de dar vuelta de vida arriba. Espérate. Ay, arriba es mi teléfono. Concha de tu madre. No. Ay, me mojé caleta. ¿Tenís que bañar, güey? Ya subo, ¿no? Oye, pero es que espérate, estoy lleno de caca, güey. Espérate. ¿Pero por qué no me dejas bañar? Espérate un poco, ya no te estoy escuchando. Un maníatrox, ¿por qué no? Espérate, me voy a buscar, güey, para limpiar. ¿Lejilla? ¿Cómo tengo que elegir? Déjame elegir. ¿Pero puedo ir a buscar, güey, para limpiar, concha de tu madre? Ah, dejé la cagada. Puta que soy mongólico, por la mierda. Ah, me voy a tener que cambiar de ropa, güey. En vivo. Pongo la cámara. Y dije rápido, por concha de tu madre, güey. Gracias. Puta, güey. Sabía que tenía que haber sido la concha de tu madre. Tanto que me gustaba la papa, ahora estoy lleno de papo. Concha de tu madre, güey. Pongo de mi teléfono, güey. Mi alfombrilla, el mouse. Ah, qué asco, güey. Por la mierda. ¿Cómo te diste vuelta de video? Va a estar todo pegote por los siglos de los siglos. ¿Qué skin me pongo, Santiago? La TPA. La TPA. Ahora si me limpianto. Listo. Que asco, güey. ¿Por qué la bebida es tan asquerosa? Está todo pegote. Viva yo. Oye, escaleta. Mira que güey monos. Que me he vuelto un vaso entero encima. Y no me queda todavía anómalo. Porque me lo voy a cambiar el pantalón y está todo mojado. El teléfono está pegote. Mis manos también. Recuerda que el comfort sirva de algo. Porque esa mano se usaba un percelorio. Nadie se les preocupa. ¡Ah! ¡Madre! Vamos a ver una línea que da ganas de llorar, güey. Podría ser peor. Podría ser una bebida mala. Conmigo. No, nunca. No es. No es. No. No, no me tengo que cambiar el pantalón. Puta y el poneron. y los calcetines me gustaría poner la cámara para cambiarme, pero como que en Twitch no puedes ni sacarte la polera lo siento mmm, qué rico un tropegote ay, la polera también ¿está quita? ay, qué frío, esta voy a durar con una mano ya, volvi, volvi o sea, me cuesta otro tifo, no, esperate un segundo aló aló puta que soy mongólico, Santiago, güey no sé qué estás haciendo, pero me di vuelta el vaso de vía completo de arriba hasta no hay computador qué rico pero güey, quedé hasta que los calzoncillos con pap qué rico ¿cómo está nuestro equipo? bueno, pero el de ellos también es asqueroso ay, qué paja su bot, BIM sí, sí lo dije otra emocionante partida más en la grieta qué paja la partida anterior, estoy más picado que la chucha sí voy a seguir tomando paz para pasar la espera y voy a intentar no darme vuelta el vaso encima no prometo nada no, 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 no pero Santiago, te estoy guiando a la perdición, güey oh, qué hiciste, mongólico ¿quién? no, sacaron de grasa, pero el Graves la chapa puro, güey ya estás llenando una avería y ni participé, güey, sorry ¿qué? ¿la karma gasto flash? sí bueno, han tocado como 3 trolls en 3 partidas ¿qué cosas? han tocado como 3 trolls en 3 partidas sí, o vuelven muy malos, no o sea, la primera que perdimos la primera hace que jugamos ya, nos merecíamos perder si jugamos todos mal después la segunda la ganamos y la tercera también había esa weá estaba ganada, güey no me acuerdo cómo fue que la perdimos pero me acuerdo que no merecíamos perderla, güey no la que ganamos nos cargaron fue la que ellos tenían un troll también ah, sí mira, si un asco no hay partida en la que no hay un conche su madre de mierda tenemos que llegar a los dinos rápido sí, pero si, güey, sí no sé, en todos lados están los mismos conche su madre si los conche su madre, hay conche su madre buenos y conche su madre malos, da lo mismo puta, la weá estoy poniéndome todos los... mira el... como... ay, güey, lo que me quitan si, la weá no comerse el daño, güey muy bien después vale encallado un farmo, güey me caigan esos supports que son de esconderse en bush y tirar weá, lo odio no, no, no no, no, no me carga carro me toca a carma pero iba a perder el gordo, güey cuidado si no, si, ya cagué bo, ahí esos bichos culiados, güey Niña de mierda Ya ahora friseemos A cagar nomás Full on friseo ¿Por qué no wean? Puta, no vi la trampa Sorry Puta, es que aquí tiene mucho rango Bueno, así no se puede No, el que le ve a este no Me lo hubiera llevado yo Prodalo a él ¿Me escucháis o no? Sí ¿Por qué dijiste, no? Bueno, esto lo has escuchado ¿Pero escuchaste lo que te dije? ¿Te lloro? Sí, no No me la quería llevar yo Concha de tu madre Por la mierda Ah, personajes culiados Y no me alcanza para las lágrimas Y las weas para armar las lágrimas Valen callantes Entonces Comprarme Era comprármela Es prácticamente la misma Gasto Gasto cura Creo que iba a salvar a la carne ¿Cuándo se murió el Graves? Lo invadieron Lo invadiaron Lo mató un Kha'zix Puta, a mí me cuento que Kha'zix está tan fome de usar ahora Un aviento me gustaba Ahí está el Kha'zix Sí, lo mató de nuevo Es bueno Graves Sí Pero puta Esta culiada me va a sacar farm toda la partida Y mucho Y voy a dar vergüenza ajena de nuevo No sé farmear ¿Cuál es la karma? No sé No No Bueno, pero es con espadón No, es imposible que tenga para Chucha, que soy bueno Es imposible que tenga para el espadón Todavía O sea Ah, saco una aquí No, sí tiene para el espadón De hecho Esta calma Si yo me voy a ir al Tokio entonces Ya que ya se fue Voy a irme rápido Para comprarme las lágrimas Si no Va a cocañar Tienen un Rumble Mido Como que Obviamente va a ser útil más tarde Pero Pero es raro No, y confío en Swain Bueno, es Swain Sí, es Swain Y saco primera sangre Pero No me agucha Fue la espina ¿No la saco el Graves? No, no la saco el Swain Lo que dice Es que la ha hecho como el pico Pero vamos bien O sea Sí, no sé El Jax va medio como el pico 27 de fan Pero es que Friara Tampoco de culpo tanto Porque raro Jax saca la puta En uno contra uno Hay muy pocos personajes Bueno, Friara también En uno contra uno En verdad Pero hay pocos personajes Que le ganan En uno contra uno No sé Chucha, no me dio el rango Pero es malo el Jax Acabo de ver una guaya Muy morona Chucha ¿Viste esa guaya tuya? Sí ¿Fue mejor o peor que la del Jax? No, la del Jax El guaya saltó un minion En vez de la guaya No, eso no está su culpa Las hitboxes hacen lo que quieren Acá con un mongólico ¿Flachaste? ¿Flachaste? Puta, salió como el pico Pegan demasiado Ese par de mierdas Voy a ultiar, creo No tiene ulti o si Concha de tu madre ¿Por qué tiene ulti? Te hago ya Tengo que hacer Te hago ya ¿Qué es? ¡Bien! Me ha matado ¡Bien! 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 Me forzó la cura Por ahí no me alcanza en verdad No debería ir Necesito cagar Q para conseguir Pociones gratis Puta que asco por la mierda Mi vida se demora más en castearse Que lo que de su gran avanza Ah odio a karma conchito madre Cuidado que te echa en el hoyo Y ahora se me va a ir Para agotar la torre Ay es verdad wey No pero que venga el base Estoy en España todavía entonces Si me voy regalo la torre Y tampoco es tan buena idea Me va a tirar la guapa A lo menos si le pego Q No pueden salir wey a la que toman Sé que no estaría mal Ya muy bien No sé que hacer No va nada nada Mientras esté en base Si Puta mataron al sueño Ya grabamos tan bien Ahora el jacks ahora va mejor Le sacan más farm que la chucha Si no la van a dividir No que ¿Cuándo apreté la E wey? Bueno No tengo la E Puta siempre vamos a perder No La verdad lo mismo A mi me da un poco lo mismo En verdad me enojo en el momento Pero después ya me da lo mismo Pues así que importa Podemos detener esto Antes de que sea muy tarde Wey No entiendo como nos vienen Si mira donde están wey Si yo quiero que es una bankea wey No Otra de las mías Que te guste No No Ahora que estoy Que yo no estoy Pues conchito madresa Bueno Vale como tú Vamos a jugar con foto Joder puta Voy a tirar multiva ya A ver que pasa No te creo wey Que paja concha de tu madre Que paja concha de tu madre Que bueno Que paja concha Que paja concha de tu madre wey Yo creo que hay que jugar un arranque y no se que yo vaya con Shibana Con alguna wey Con alguna wey rota A cagar Es que el con wey es que carré Si Osea bueno igual No se Que wey es que carré Allá subo wey La wey es de mierda No jacques No jacques Puta, es que el rango de Key tiene tan hinchas pelotas, güey. Puta, es que el rango de Key. Puta, es que el rango de Key. Ya bueno. Puta, es que el rango de Key. Puta, es que el rango de Key. No, no te vayas, güey. Odio a Kha'Zix, que encuentro un campeón tan malo. ¿A quién? A Kha'Zix. A mí me gustaba Kaleta en su momento, cuando no valía Kayampa, ahora hay un puesto de Kha'Zix. Pero no sé, una época en la que se podía usar mid, que te maxaba y la doble bella era terrible entretenido. No sé, son cuatro buenos tiempos. ¿Qué es esa güey? 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 No sé si es mala. ¿Qué es esa güey? Estoy pasándolo mal yo igual No sé si te voy a mirarme la Muramana Tengo que sacar la Muramana más rápido No, que estuve ¿Qué haces? ¿Por qué mierda? Estoy tanchando Quería mi ulti, por si acaso Quiero poner Voy a ayudarte, voy a ayudarte No, porque Bueno, así que hay tanto que estoy No, así que no lo voy a seguir Qué acero, güey ¿Por qué siempre tengo que estar en el equipo perdedor? Quizá es culpa nuestra, güey Pero no sé si el juego en nuestro equipo no tiene dragones No tiene nada Esa güey no puede ser culpa nuestra Quizá no servimos para el LoL serio Que es lo que yo siempre he sospechado de mí mismo Yo nunca debí jugarlo en serio Pero, no sé Era por los memes, güey Yo sé que puedo llegar a oro Concha, comadre Yo sé que le pigo un poco acá Si es que voy a la tanque Oye, tiene 97 de farm Este güey es como hace Media hora Oye, tiene 97 de farmhouse Oye, si son malos Puede sí Pero es que nosotros Si, nosotros no sacamos dragones No hacemos objetivos Es lo que nos pasa Todas las putas partidas, güey Tenemos kills Pero no tenemos torres Cache, siempre en la misma Bueno, eso estuvo bien Si Eso sí Barón time más saco, güey Del hoyo Ya vamos Bueno, si el D se va a escape Tengo una idea como el pico Pero bueno Ya, buena Se replanteó las cosas Bueno, tienen smite, güey Buena, güey, o nada Puta, y el swing También es más calor No, 4-2 Yo confío en mi equipo Son claramente los mejores Si queremos cargar Según yo Tenemos que ir top Jumple Ya, apaño Pero es que si voy con Shyvana Tú siempre me retais Porque me muero en ganchear Y si voy con otra güeya Que no sé Bueno, con Warby igual Ope Pero Pero saliendo de ese Bueno, tampoco necesito salir de ese Ya, sí Podemos hacer un Un Warby con una Shyvana Igual Yo lo veo La fiora, güey La fiora, güey Ya, tipo, voy a defenderla Esa va no Puta, que malo el Jax No, pero bueno Casi igual va a 8 o 2 Que espere Mira, la firaculia golpeó No sé qué hacer Puta, hay que ir a bot, güey ¿Quién dejen de mid? ¡Ah! Ah, bueno, sí No, ¿por qué hizo eso? Ay, le pegué Bueno Se murió al fresco en su Con su puro No, déjamela Pero, ¿por qué? Claro, maté a ese loquito Chucha, madre Puta, si le has chunto Alguna güeya Concha de tu madre Please A vos le fallé La mitad de los ataques Puede ser como el pico Para esta güey Acá también He muerto poco Está bien Puta, la fiora da mal El Kha'Zix y la Kha'Zix Son de... Puta, pero ¿Voy a ser igual? Para un Kha'Zix Va a escapar de nuevo Si es Kha'Zix Wow, como lo hizo Igual ocuparía a Swain En ranked Es bastante asqueroso Obviamente no tenemos Ni un dragón Pos conchito Madre que paja A ver ¿Vamos todos bien güeyon? Ven a ver el Jax Están haciendo varón güey Si, que güeya Ay, conchito Madre güeyon Por la mierda Espera, se va a se murió No me güey ¿Cómo es que se curó? Hijo de puta Ya, si Va a esquir un Una dupla OP Bueno Dónde Debergo a Siren Porque va a matar La tolla Kha'Zix Pa 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 Parapá Cuántas Kha'Zix Va a ir 3-0 Ay, muy grave Puta Aquí, falla Qué desagrados de partida ¿No? Yes, sí que sí Yo tira Debo, Jack Se reculeó Mira güey No, si era Oye, estaban todos Ahí Aunque sin el Sin el Kha'Zix Valen que hayan Para cortar eso Qué bajas Como que le pasó Tu micrófono Como que se fue En la boladita Concha Concha de tu madre Una casi es como que Aparece y mata gente Güey Sí Debo, estoy sacando kills No se No se Cállate Puta Es que la partida Deberíamos haber ganado Y no me haría El chorreado con papi Ahora estaríamos felices Cachan Está ya todo bien Si no fuera Por esos dos detalles De mierda Tiene armadura Tiene nada de armadura Que güey me hago Entonces Ángel de uno Será Qué hace No, Jack Por favor Vete 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 De ahí No te pares Ahí Muchas gracias Jax Y cut En la ADC Concha tu madre Puta, ahí era el Kha'Zix se mandó una penta y cagamos, güey. Oye, que asco Kha'Zix, güey, no aparece nomás y nos mata. Lo que ha hecho toda la partida es aparecer, matarnos a todos y desaparecer. Es la build de mierda, güey. Pura, ¿qué diabó lo siento güey? No, sin culpa de Jax, güey. Pega al bueno que está ganando la partida, por favor. Gracias. ¿Vos le pegan como un básico más y ganan? Muy bien. Ay, concha de tu madre. Esta güa no se sube, güey. Si se sube, güey. Si es parte de, ¿qué vamos a hacer? Esto es todo parte de mi road to oro, güey. O no road, claramente. ¿Otra o te rendí? No, tres ya se inicié, estaba mal. Puta, terminé en cero EDV, güey. ¿Han sido tres? No, fueron dos. Sí, fueron dos. No, pero ir por una tercera escaleta. Ah. No, nada. Puta, ¿y lo vamos a terminar así de tristemente, güey? Sí, si no vamos a ganar. Ya está con una mala racha. Ya, pero va a haber que continuarla igual después, pues vamos a continuar algún día, ¿no? Sí. Sí, pero jugando Wacky Carré, güey. Sí. Y ese va a decir jugando 100.000, ¿cierto? No. No quiero bajar a plata, ¿no? No quiero bajar a plata, ¿no? Ya. Bueno, a mí igual me faltan pocas para que me pongan en bronce, güey. Y cuando esté en bronce, nos voy a bajar Calete Lelo y vamos a subir más rápido. Que haces todo en mono y vamos a acarrear, ¿eh? Ya. Chao. Chao. Gracias.